Gracias por mantenerse informado, informada a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.periodicocorreo.com.mx Gracias también a todas las personas que deciden quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus en el estado de Guanajuato después de esta recién declarada fase 3 por las autoridades federales. Arrancamos con la información, esta es la cuarta de Correo al Punto. En León, un ataque armado en la colonia Jardines de San Sebastián dejó como resultado a un hombre muerto y a dos mujeres lesionadas. El hecho ocurrió minutos antes de las 2 de la tarde, al interior del domicilio 202 ubicado en la calle Colibrí, esquina con lechuza. Mario, menor conocido como Mayito, perdió la vida a causa de los impactos de bala, mientras que las lesionadas fueron identificadas como Eréndira y Lisette. Versiones indican que los agresores huyeron a bordo de una camioneta Cherokee dorada. De las 160 bodegas del mercado de abastos en Celaya, la mitad bajaron sus cortinas de manera temporal debido a la contingencia sanitaria. Desde que comenzó la cuarentena, los clientes disminuyeron y sus ventas se desplomaron hasta el 80%. El presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado, Benito Juárez, José Ignacio Tapia Caballero, aclaró que continuarán activos los agremiados que venden artículos de primera necesidad. El cierre de negocios como restaurantes y puestos de comida los ha afectado, ya que eran sus proveedores. Tras dos días de negociaciones, comerciantes del Centro Histórico de Salamanca llegaron a un acuerdo con las autoridades municipales para acatar el cierre de sus negocios hasta el 1 de mayo. e iniciarían trámites para ingresar al programa de apoyos económicos en ese mismo mes. Con fecha 1 de mayo hay el compromiso por parte de las autoridades del gobierno de apoyar a la MISO pequeña o a todo el comercio local de aquí de Salamanca. Por el momento vamos a acatar y vamos a seguir los lineamientos de suspender nuestras labores. El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, informó en rueda de prensa que entre los 198 casos confirmados de COVID-19, hay cuatro mujeres embarazadas de entre 20 y 40 años. Todas desconocen cómo fue que se contagiaron. El funcionario aclaró que las pacientes se encuentran en casa y presentan un cuadro leve, pero llamó a incrementar precauciones ahora que se declaró la fase 3 de la epidemia. El gobierno federal ha destinado 3.675 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas para mitigar los daños durante la contingencia sanitaria. 1.500 millones se otorgaron en créditos de manera directa. Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales para el Desarrollo en Guanajuato, manifestó que además en la entidad se apoyará con 550 millones de pesos a los negocios que han sido solidarios y no despidieron a sus trabajadores. Hasta aquí la información. Por el momento le invito a que permanezca atento y atenta a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web. En redes sociales nos encontramos como Periódico Correo. Danos like, comenta y comparte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!